TACALOQUERIA M' όλα τα χρώματα Κι' αυτό το νίριο Να λέει αχαρά Τις πυροδιές σου Μπασεύω γύρω μου Κράσιδη μάρι ¡Gelis monía! ¡Mésas tú me gálosa, ¡Elláda mú! ¡Gélazá! ¡Tie nuchas tú, ¡Katádezá! ¡Ton prúto mú, fílí! ¡Ki ápocé, ágápeza! ¡Ki a pános tú, ¡Kratyte acá! ¡Deme, mamá! ¡Acúo! ¡Ti vráchnizú, tí fono! ¡Más tú, ¡Katádezá! ¡Gi a pános tú, ¡Katádezá! ¡Acúo híralo!